Baila y goza, swing de rumba En lo alto de una tura ya se ve, una flor que esta brotando sin cesar En lo alto de una tura ya se ve, una flor que esta brotando sin cesar Así tenga que espinarme yo seré, el que me come esa fruta ayayay Así tenga que espinarme yo seré, el que me come esa fruta ayayay A la luna por testigo la pondré, del cariño y el amor que yo te di A tu lado para siempre yo estaré, porque tienes que ser solo para mi A tu lado para siempre yo estaré, porque tienes que ser solo para mi Palmitas arriba, palmitas arriba, a bailar mi gente Eso, eso, eso Para que te me cruzaste aquella vez, solo iba a la fiesta nada más Para que te me cruzaste aquella vez, solo iba a la fiesta nada más Fue el destino quien te puso a mis pies, para hacerla que en mi pecho reinaras Fue el destino quien te puso a mi pecho reinaras Fue el destino quien te puso a mi pecho reinaras Fue el destino quien te puso a mi pecho reinaras ¡Suscríbete!